qué onda coleccionistas bienvenidos a canal de frank coleccionista y en esta ocasión vamos a hablar sobre la nueva promoción de box que llegará mañana así mañana 3 de mañana 3 de noviembre llegaría en brasil en la tienda de box así es tenemos de la serie de friends ya estuvieron en el año 2021 friends ahora van a sacar otra vez friends creo que todos los años van a sacar friends si no me equivoco aquí todas las figuras como jovi, monica, poby, rachel y él nos dice el nombre y rose y aquí tenemos las figuras que alguien ya lo compró así compró estas figuras y aquí tenemos a rose a poby y este se llama grandelis, rachel, monica, monica y joe, sofá y murral, friends de movie, digo friends de movie digo que estoy diciendo, friends nada más bueno la que yo quiero es a rachel o a poppy, esta es la que yo quiero más, esta es supergirl y aquí tomen una cuenta de que tienen las figuras coleccion completa, ni siquiera sé como las tienen si aún no ha salido, si sale mañana, pero bueno ahí tenemos el sofá y listo ahí tenemos todo mañana salen brasileños de esta promoción así que quiero que estén atentos para que vayan a conseguir su colección de friends de box chau